Yo te diría dos kilómetros del balneario La Paloma, del barrio Parque puntualmente. Es aquí donde se desató la tragedia, hace muy pocas horas nada más, próximo a las 19 horas, cuando después de una discusión, una información primaria que estamos manejando a esta hora aquí en el lugar, que habría comenzado en el correr de la tarde y donde hasta inclusive por medio hubo consumo de drogas por parte de una pareja que tenía a su cargo cuatro hijos. Bueno, en determinado momento ellos pensaron que podían prender fuego la casa e irse con los niños, es decir, rociarla de combustible con nafta, que fue lo que hicieron, fue en realidad lo que hizo el hombre y ellos intentaban sacar a los niños, se iban a ir del lugar, pero bueno, lo cierto es que prendieron fuego la casa, los niños salieron como pudieron, ellos también y quedó un niño de cuatro años. Hace instantes nada más se acaba de confirmar la noticia, estamos aquí en el lugar, escenas de gran dolor y congoja por supuesto, por parte de además muchos vecinos que llegaron hasta aquí para ayudar, para tratar de buscar a este niño. En principio se pensó que el niño podía haber salido por sus propios medios, es una zona muy oscura, de mucha vegetación, es un barrio bastante alejado de lo que es el balneario La Paloma, aquí en Tremontes y la policía y además vecinos de la zona estaban buscando hasta hace instantes. Por otra parte, bomberos realizaron la pericia en el lugar allí hasta que hace instantes nada más se acaba de confirmar la noticia del fallecimiento de este niño de tan solo cuatro años. La madre está a disposición de la justicia, se la llevaron hace instantes nada más de acá del lugar, custodiada por la policía. Ya está la fiscal trabajando en el lugar y el padre está internado en un nosocomio, en el hospital derrocha con quemaduras en prácticamente el 50% de su cuerpo. Se salvaron un niño de 11 años, claro, se salvaron un niño de 11 años que pudo salir por sus propios medios y dos nenas de 4 y 5 años que estaban allí, que se fueron a la casa de los vecinos y contaron a los vecinos lo que había pasado. Una situación dramática la que se acaba de vivir acá. Sí, claro, bueno, se han acercado muchos vecinos, como te decía, vecinos que intentaron ayudar.